qué tal amigos cómo están espero que se encuentren bastante bien quiero agradecer al doctor ronaldo hernández velasco al enfermero de la farmacia que se encuentra ubicado aquí en san antonio tepetlapa y al otro estudiante axel de la misma manera por lo que acaban de hacer por esa conferencia que dieron que es muy importante recuerden que la salud es primero y pues quiero agradecer a ellos ya que pues pudimos presenciar de esta bonita conferencia que dieron a conocer el caso de la diabetes así que por aquí les dejo este vídeo esa fue la plática que tuvimos con ellos muchas gracias amigas y amigos buenas tardes cómo están hoy nos encontramos nuestro amigo ronaldo hernández velasco y aquí también el enfermero como todos los conocen aquí en san antonio tepetlapa hoy ya culminó la conferencia de sobre el caso de la diabetes y entre otras cosas ahora sí que agradecer a todas las personas que asistieron aquí en esta conferencia agradecer también nuestro amigo ron y más conocido como aquí en tepetlapa estudiante axel que se encuentra también de ese lado agradecer ya que de corazón hicieron esa plática se sabe que esta enfermedad ha existido y no nada más a nivel estatal sino que a nivel internacional ellos lo acaban de mencionar en diferentes pláticas que tuvieron con la gente que estuvo que dio su presencia aquí en la cancha municipal de san antonio tepetlapa y a nuestro amigo doctor ronaldo muchas gracias muchas gracias por hacer esta conferencia a todas las personas de aquí san antonio tepetlapa ya que es muy importante pues primeramente que nada muchas gracias a todas las personas que el día de hoy asistieron para poder llevar a cabo esta conferencia hablar sobre la enfermedad de la diabetes sobre todo los riesgos que pueden llevar a cabo las complicaciones si no se controla diabetes porque en sí habemos muchas personas que no sabemos si tenemos realmente diabetes en el caso de los adolescentes adultos por eso es importante hicimos esta conferencia con la finalidad de que la gente conozca sobre los riesgos que tiende a desarrollar entonces para el día de mañana a las 7 de la mañana vamos a hacer de unas pruebas pruebas de glucosa para que para ver los niveles de azúcar si están unos rangos normales si tienen prediabetes y 100 si tienen diabetes tipo 1 tipo 2 y sobre todo este ver los rangos más que nada y muchas gracias también aquí al amigo jesús por haber por habernos acompañados en este día para este para que también ustedes lo puedan ver desde casa desde casa y puedan tener conocimiento de lo que trata esta de lo que trató la conferencia y sobre todo de la enfermedad muy bien algo que no por último no más queremos este como dijo aquí el compañero ronaldo mañana los esperamos y alguien de aquí está viendo la transmisión y no pudo asistir a la conferencia pues con mucho gusto mañana se les estará esperando a partir de las 7 de la mañana haber cumplido 8 horas de ayuno sin consumir alimento y aquí se celebrará este con mucho gusto y las pruebas van a ser completamente gratis aparte de ellos también se le va a tomar lo que es su presión arterial y su peso así que ya saben mi gente bonita que a esta plataforma del petate oaxaqueño muchas gracias en antemano doctor muchas gracias muchas gracias cuide mucho su salud porque su salud es importante cuídense mucho nos vemos gracias